¿Qué tal Mabel? Un saludo para usted y nuestros televidentes, pues la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca incautó una tonelada y media de marihuana sobre esta vía nacional por la que se movilizan diariamente miles de vehículos. Este cannabis tenía como destino Bogotá y otros lugares del departamento. En el kilómetro 18 en la vía que de Girardot conduce a Bogotá en medio de operativos de control y vigilancia, la Policía de Tránsito incautó 1.500 kilogramos de marihuana que eran transportados en un furgón y que aseguran las autoridades representa un duro golpe para las economías ilegales del narcotráfico. Los cuales se dirigían a la ciudad capital. Con esta actividad ponemos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, las dos personas, el vehículo y la sustancia alucinógena, logrando evitar que lleguen a las calles de esta ciudad. Me parece muy bien, todo ese control es bueno porque muchas veces incautan cosas que no debe llevar uno y bien que lo están cuidando a uno, lo están revisando y todo me parece bien. De acuerdo con las autoridades, dos personas fueron capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el vehículo fue inmovilizado. ¿Pero qué opinan los ciudadanos que se movilizan por esta vía sobre estos operativos para prevenir acciones ilegales? Muy bueno porque pues ahí depende del trabajo de los policías que desempeñen una en cuestión mecánica que es llantas, prevenimos mucho accidente, incidente y muchas cosas. Muy bueno es porque para todo y para todo, para la delincuencia, para todo, es muy bueno los controles. Hay veces pues a algunos no les molesta que lo esté parando a uno, pero eso es muy bueno. En esta vía nacional la policía de tránsito adelanta constantemente operativos para descartar que las personas transporten todo tipo de sustancias psicoactivas a sí mismo, para encontrar que los vehículos tengan sus documentos en regla y descartar que hayan ciudadanos con antecedentes judiciales. Necesarios por seguridad y también porque se necesita en el camino, hay motos que quizás paran a robar. Días atrás por el mismo sector se incautaron 200 kilogramos de marihuana que también tenían como destino a la capital del país. El conductor de ese furgón fue puesto a disposición de la fiscalía. Si usted conoce casos de tráfico de estupefacientes, puede comunicarse con el cuadrante de policía más cercano a sí mismo, a la línea de emergencias 123 o con la Fiscalía General de la Nación para denunciar estos actos ilícitos. Informo desde el peaje de Chusaca en Cundinamarca, Alejandro Mejía para Enlace 13. ¡Gracias!